Manolo Otero y sus canciones, hoy en el Show de las Estrellas. En la búsqueda del consuelo que me trae tu recuerdo, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti, vencido y derrotado, casi desesperado, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, creyendo ser gigante, yo estúpido, ignorante, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Después que comprendí que fui como un chiquillo, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos y otros besos pude dar,